Bienvenidos a un nuevo video de 20 preguntas en 5 minutos. Como pudieron notar este video no dura 5 minutos, ya que de ahora en adelante la serie cambiará a 20 preguntas en 10 minutos, ya que consideramos que algunas de sus preguntas merecían una explicación más amplia y detallada, pero por la falta de tiempo no podíamos hacerlo. Así que ya lo sabes, y no olvides comentarnos tu pregunta para aparecer en un próximo video. ¿Cuál es el final del juego del dinosaurio de Google? Todos hemos jugado el famoso juego del dinosaurio de Google cuando te quedas sin internet. Bueno, para quien lo haya preguntado, no. El juego no es infinito, aunque pocas personas podrán llegar al final, ya que está diseñado para que tenga una duración de 17 millones de años, es decir, aproximadamente el tiempo que estuvo vivo el T-Rex en la Tierra. ¿Por qué los doctores usaban máscaras puntiagudas durante la peste? La peste negra fue alguna vez la enfermedad más temida del mundo, capaz de exterminar a cientos de millones de personas en una pandemia aparentemente imparable, la cual producía ganglios inflamados y adoloridos, piel ennegrecida y otros síntomas repugnantes. Creían que la peste se transmitía por medio del aire envenenado, por ello utilizaban perfumes sacres y dulces que creían que eran capaces de fumigar las zonas azotadas por la peste y proteger a quienes las respiraban. Llenaban las puntas de sus máscaras con triaca, un compuesto con más de 55 hierbas y otros componentes como polvo de carne de víbora, canela y miel. Por eso, los médicos llevaban máscaras puntiagudas, guantes de cuero y abrigos largos como un intento de defenderse de la enfermedad. ¿Cuál es el fluido más caro del mundo? El fluido más caro del mundo viene de este pequeño amiguito del cual muchos huyen. El veneno de escorpión amarillo se puede llegar a vender hasta por 39 millones el galón. Pero, incluso si tuvieras el dinero, ahora no podrías comprarlo, porque solo te permiten adquirir una gota por 130 dólares. Obtener un galón de este preciado líquido no es una tarea fácil. Los escorpiones se ordeñan en su mayoría a mano, y un escorpión a lo mucho produce como 2 miligramos de veneno a la vez, lo que quiere decir que tendrías que ordeñarlo unas 2.6 millones de veces para poder llegar al galón. Y aunque una picadura no te mate, el dolor que genera en el cuerpo es 100 veces mayor a la de una picadura de abeja. Los investigadores han utilizado al escorpión para eliminar la malaria en los mosquitos. Se ha suministrado a las ratas para combatir enfermedades óseas. Los científicos esperan que también pueda utilizarse a futuro para que funcione en los seres humanos. Lo cierto es que entre más investiga el veneno de este escorpión, más uso se le encuentra, más cotizado es, y la demanda de este preciado líquido sigue aumentando de forma progresiva. ¿Por qué no sienta tan bien que nos den una palmadita en la espalda? Necesitamos recibir caricias y abrazos para sobrevivir, es más que evidente durante los primeros años de vida. Pero la importancia del contacto físico no disminuye cuando crecemos, sino todo lo contrario. Incluso un fugaz roce entre dos personas puede producir cambios inmediatos en el comportamiento humano. Por ejemplo, los estudiantes que reciben una palmadita en el brazo por parte de un profesor se muestran hasta dos veces más dispuestos a salir voluntariosos a la pizarra que el resto de sus compañeros de clase. Los investigadores sugieren que este fenómeno podría deberse a que el contacto físico libera oxitocina que aumenta la sensación de seguridad y confianza. ¿Por qué cuando nos van a golpear cerramos los ojos? Es un simple reflejo de tu cuerpo y más que nada parte de tu supervivencia. El cuerpo lo hace involuntariamente para proteger a tus ojos. Tus ojos son uno de los órganos más sensibles de tu cuerpo. Un golpe puede hacer que la retina se pueda dañar y estarías perdiendo uno de tus sentidos naturales más importantes, la vista. ¿Cuántas palabras hay en el diccionario? Actualmente, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, tiene unas 80.000 palabras, mientras que el famoso Oxford English Dictionary tiene unas 252.200 entradas en las que define 414.800 palabras. ¿Por qué después de una ruptura amorosa sentimos un dolor o vacío en el pecho como si, literalmente, nos estuviéramos quebrando? El dolor al terminar una relación no es un asunto metafórico. Existe el dolor físico tras una ruptura amorosa. Cuando nos enamoramos, nuestro cerebro actúa de manera semejante a cuando se es adicto a algún tipo de psicotrópico, es decir, segrega sustancias químicas que nos generan placer. En el momento en que el amor se acaba, caemos en un síndrome de abstinencia, tal y como el adicto al cual separan de su droga. Según el impacto de la noticia o cómo llevemos la ruptura amorosa, las dificultades para respirar desembocan en un ritmo cardíaco diferente que incluso se detiene por unos pocos instantes. En algunos casos, es allí cuando se presenta la sensación que algunos describen como sentir que el corazón se rompe. ¿Por qué sacamos la punta de la lengua cuando estamos muy concentrados? Casi todos hemos observado alguna vez nuestra tendencia a sacar la punta de la lengua hacia afuera cuando estamos totalmente concentrados en una tarea. Hay varias hipótesis que tratan de explicar este gesto inconsciente. Desmond Morris dice que se trata de un gesto hereditario y universal que informa a los demás que alguien está concentrado. Según esta idea, asomar la punta de la lengua significa aléjate, no me molestes, estoy ocupado. ¿Los gemelos tienen la misma huella digital? Aunque los gemelos compartan muchas características, la huella dactilar no es una de ellas. ¿Cuál es la máxima cantidad de decibeles que soporta a una persona? Según la Organización Mundial de la Salud, el oído humano puede tolerar 55 decibeles sin ningún daño a su salud. Y dependiendo del tiempo de exposición, ruidos mayores a los 60 decibeles pueden provocar malestares físicos. Y, arriba de los 100 decibeles, puede resultar fatal en un periodo prolongado de tiempo. ¿De qué material están hechas las cajas negras de los aviones? La caja negra, que en realidad puede ser naranja para facilitar su localización, se fabrica de un blindaje grueso de acero a prueba de impactos y, debajo, una capa de aislante térmico que protege su circuitería de un posible incendio posterior a un accidente. ¿De cuánto es la posibilidad de que me caiga un rayo en una tormenta? Que te caiga un rayo encima todos sabemos que es muy poco probable. Sin embargo, depende de muchos factores. No es lo mismo que nos quedemos en casa debajo de nuestra cama a que desafiemos a las tormentas bañándonos en el mar o dando un paseo por el monte. Expertos han llegado a la conclusión de que las probabilidades de que te caiga un rayo son de 1 a 3 millones. Aún así, un estudio reciente ha afirmado que es mucho más probable que te caiga un rayo a que te ganes la lotería. ¿Cuál es la mayor profundidad a la que ha llegado un ser humano? Cuando en 1998 James Cameron recibió el Oscar al mejor director por Titanic, gritó a los cuatro vientos que se sentía el rey del mundo. El realizador había tocado techo, pero lo que pocos imaginaban es que su mayor deseo era tocar el fondo, literalmente. Quería bajar al punto más hondo del mar, la fosa de las Marianas situada en el Océano Pacífico. El 26 de marzo del año 2012 Cameron descendió hasta los 10.908 metros, una profundidad nunca antes alcanzada por el ser humano en solitario. Esta expedición fue retratada en una película documental llamada Deep Sea Challenge 3D. ¿Cuál es el animal más traficado del mundo? El pangolín tiene una gran demanda en países como China y Vietnam, donde su carne se considera un manjar, y las escamas son utilizadas en la medicina tradicional y remedios caseros para tratar una variedad de dolencias como el asma, el reumatismo y la artritis. ¿Cuál es el libro más robado del mundo? El libro más robado de las bibliotecas es el libro de los récord Guinness, lo que lo convierte en un récord en sí mismo. ¿Cuántos pavos se consumen en el Día de Acción de Gracias? El Día de Acción de Gracias es la fiesta en la que más se come en Estados Unidos en comparación a cualquier otro día del año. Los estadounidenses consumen cerca de 46 millones de pavos en ese solo día. ¿Por qué dicen que la voz de Freddie Mercury era única? Una de las principales características que hacían a la voz de este reconocido cantante única era que Mercury tenía un sorprendente vibrato irregular de 7 Hz. Lo usual es que un vibrato esté entre los 5.4 Hz y los 6.9 Hz. En pocas palabras, las cuerdas vocales de Freddie Mercury se movían más rápido que las de otros cantantes, sin contar el increíble control que tenía sobre su propia voz. Cuando vas al baño en un avión, ¿a dónde va todo lo que haces? Existe la creencia de que cada vez que vamos al baño dentro de un avión, los desechos orgánicos que producimos son expulsados en el aire y que, seguramente, caen en cualquier lugar de nuestro planeta. Lo cual es totalmente falso. Cada vez que vamos al baño en nuestro hogar, tiramos la cadena. En un avión, esto es diferente. Presionamos un botón que activa un mecanismo que deja caer los químicos para limpiar y otro de succión que puede alcanzar más de 210 kilómetros por hora. Los desechos se licúan y llegan hasta un depósito que tienen los aviones en la parte posterior, una especie de almacén de materia fecal que, al llegar a la Tierra, se vacía a través de un tanque que aspira el conjunto. ¿Qué idioma habla Jesucristo? El hebreo era la lengua de los eruditos y de las escrituras. Pero el idioma cotidiano de Jesús hubiera sido el arameo. ¿Cuál es el casino más caro del mundo? Desde su apertura, el Marina Bay Sands en Singapur es considerado como el casino independiente más costoso del planeta, ya que Las Vegas Sands invirtió 4.100 millones de euros en su construcción. Este complejo hotelero en Asia está construido en un terreno que alcanza las 20 hectáreas. El casino en Marina Bay Sands abarca más de 15.000 metros cuadrados de espacio de juegos distribuidos en cuatro niveles. Este lujoso espacio tiene uno de los candelabros de cristal Swarovski más grandes del mundo. También alberga más de 600 juegos de mesa, más de 1.500 máquinas tragamonedas y una amplia variedad de opciones gastronómicas. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo. Publicamos contenido muy interesante toda la semana. ¡Gracias!